La playa accesible se extendió hasta el último día de Semana de Turismo, Semana Santa, debido a la demanda, muchas personas en situación de discapacidad de adultos mayores requieren necesariamente del servicio, y este año, a pesar de la pandemia, hubo una afluencia de público hasta el fin de semana pasado, y que la verdad que nos impactó, este año más bien que fue un disfrute a nivel terapéutico, el equipo multidisciplinario siempre con un compromiso ineludible, pero no solo el compromiso, no solo con la tarea, sino que lo hacen realmente de corazón. Está funcionando de jueves a domingos, de 10 de la mañana a 17, bueno, si hay más personas, hasta las 18, 19, en parada 8 de la mansa. La verdad que la demanda de este año, de acuerdo a todo el proceso que ha llevado esta pandemia, y los efectos colaterales de esta pandemia, se ha visto incrementado, pero notoriamente, la afluencia de público en la playa, siempre con el protocolo desinfectando los carros, alcohol en gel, tapabocas, tratamos de tener el mínimo contacto con el usuario, claro, la persona que está en silla de ruedas es imposible no tener ese contacto, pero bueno, la verdad que muy orgullosa del equipo técnico, y de la colaboración de todas las direcciones de la Intendencia, y la apertura del Intendente, para poder desarrollar este programa, y que sea exitoso para los usuarios. Y bueno, en este momento tenemos docentes de educación física, ayudantes y colaboradores, tenemos psicólogos y voluntarios. Intendencia de Maldonado. Construyendo Futuro.